La familia Gómez Montt, el día de hoy a las 10 de la mañana aproximadamente, dio a conocer la pérdida de uno de sus más queridos familiares. De igual manera, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda dieron a conocer a través de Twitter la pérdida del ingeniero Miguel Gómez Montt Urueta. Teresa Gómez Montt escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Con mucha pena les comunico que Miguel, mi hermano, pasó esta mañana a una mejor vida. Les agradezco sus oraciones. En esta misma red social, el expresidente de México, Felipe Calderón, también quiso hacer públicas sus condolencias. Con sus propias palabras se le escribió. Con profunda pena me entero del felicimiento del querido Miguel Gómez Montt. Una gran persona y un buen servidor público. Descanse en paz. Mis condolencias para su familia, esposa, hijos, hermanas y hermanos. La pérdida de Miguel se da justamente en medio de una enorme polémica que envuelve a una de sus sobrinas, la conductora de televisión Inés Gómez Montt. Inés, quien actualmente se presume está evitando a la justicia mexicana. Está siendo señalada junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga de supuestamente haber hecho operaciones con recursos de procedencia desconocida. Además de que afirman que esta pareja desvió casi 3 mil millones de pesos. Ambos actualmente tienen una ficha roja por parte de la Interpol y ya los están buscando en más de 190 países. Acerca del tío de Inés, se sabe que Miguel nació en la Ciudad de México. Un 23 de enero de 1953, él estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana. Además de tener una maestría en Administración de Empresas por parte del TEC de Monterrey, durante su carrera Miguel se quiso enfocar en la industria de la vivienda. De hecho, él fue fundador y presidente de algunos organismos empresariales de este sector, por ejemplo, la Asociación Nacional de Promotores Industriales de Vivienda, de la Federación Nacional de Promotores Industriales de Vivienda y de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Miguel Gómez Montt partió de este mundo con 68 años de edad y hasta este momento aún se desconocen las causas de su pérdida. Su sobrina, Inés Gómez Montt, sigue totalmente en la polémica y por esta razón los apellidos Gómez Montt están por todo el internet. Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga han sido mencionados en absolutamente todos los programas de televisión y medios de comunicación por los grandes contratiempos legales de los cuales han sido señalados. La mejor amiga y comadre de la también conductora Galilea Montijo, junto con su esposo, tienen indicaciones de ser llevados a las instalaciones de las autoridades. Por esta razón Inés anda en quién sabe qué parte del mundo. Ella desde hace tiempo no se comunica en redes sociales, por lo que ahora con mayor razón ni siquiera puede expresar su sentir con la pérdida de su tío. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.